Pasa a veces que después de que uno hace las cosas sin saber lo que está haciendo o sin sentir lo que puede venir luego, tienen las consecuencias. Aquí me están diciendo para ti, mi querido, que esta persona siente que realmente en el fondo así no te haya buscado todavía, pero tiene como quizás por lo que hizo. Tiene como una un dejo de inseguridad porque siente que te ha perdido. Pero fíjate tú, le duele y mucho y lo que más le duele es que te tuvo en su momento, te tuvo, te disfrutó, le diste todo lo que le podías dar, fuiste pero espléndido o espléndida con esa persona y ahora siente que a lo mejor aquí ya no hay nada. Pero es que tú sabes que el que tiene rabo de pájano se arrima la candela y sabe lo que hizo perfectamente y le va a costar. Pero fíjate tú que aquí también te dicen que te preguntan, el tarot te preguntaría, pero tú te crees que esto se va a quedar así? Tú crees que esto va a quedarse tal cual como como hasta ahora tú lo estás viviendo? Hola, hola, mi querido y adorado cáncer, cómo estás tú? Cómo te va? Aspiro y espero que te la estés pasando súper bien. Vamos a ver cuáles son esas energías que vienen para ti. Mensajes, un mensaje para ti de la parte de tu ser interno, de la parte de tus guías. Y vamos a ver qué te tienen que mandar a decir a través de estas cartas, de este oráculo. Vamos a ver aquí. Trabajo, wow, cáncer para aquellas personitas que realmente están sin trabajo, para aquellas personitas que necesitan saber qué hay de trabajo. El 37, 3 y 7 son 10, comienzo de algo. O bien puede ser que vayas a comenzar un nuevo trabajo o puede ser que a lo mejor te llamen, puede para para entrar en un nuevo trabajo. O que estés ahorita sin trabajo y que ahora lo que has estado pidiendo después de bastante tiempo y se te puede estar concediendo trabajo, mi querido y adorado cáncer. Qué bonita estas cartas. Vamos a seguir sacando aquí. Vamos a ver qué otra cosa hay para ti. Vamos a ver aquí. Voy, 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 voy mezclando. Lo que pasa es que estas cartitas tienen un defecto, un pequeño defecto. Me encantan, pero ellas se pegan mucho. Entonces tengo que estar muy pendiente acá. A ver, que no se vayan a pegar. Vamos, pues. Entonces, vamos. ¿Qué nos quieren decir las cartas estas? ¿Qué más nos quieren hablar? ¿Qué nos quieren decir? Mira, el rey, el caballero de copas. Alguien que viene a buscarte, lero, lero, zapatero. Alguien que viene a buscarte, mi querido y adorado. Esta la voy a poner aquí, que es la carta del corte. Aquí está el seis de pentáculos. Veo que te estás equilibrando. Te vas a empezar a equilibrar como debe ser. Me encanta. Esto me está gustando y mucho, mi querido y adorado. Sí que te lo digo. Estoy viéndote que definitivamente sí, a pesar de que has visto un poquito de debilidad en algunos aspectos, en algunas cosas. Estás haciendo un nuevo comienzo. Estás algo, estás comenzando de nuevo. Y déjame decirte que te están saliendo definitivamente dos grandes cartas. Muy buenas estas cartas para el trabajo. Si yo diría. Y aparte de esta que me acaba de salir, que es el trabajo para ti. Y estoy viendo, pues, que te vas a empezar a equilibrar. Vas a empezar a poner las cosas como son. Si tienes deudas que pagar, vas a ver. Oye bien, mi querido y adorado cáncer, que vas a empezar a estar pagando las deudas que te corresponden. Vas a soltar, vas a tirar la toalla en algo. Vas a soltar algo que tenías que soltar desde hace rato y lo terminas por soltar, ¿sabes? Como te resuene, tómalo. Hay como una reunión, quizás, de trabajo. Te veo coordinando o trabajando en conjunto con tus colegas, con tus compañeros de trabajo. Y veo que la cosa se está poniendo bastante buena. Veo que hay mucha armonía. Te veo en muchísima armonía con respecto al trabajo. Me encanta. Esto me gusta y mucho. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos ahora a ver qué nos quieren decir nuestros queridos y adorados arcángeles. A ver qué otro mensaje viene para ti de la parte de tus arcángeles. Ok, vamos a ir mezclando acá. Me fascina cómo se mezclan estas cartas. Me encanta. Mira cómo suenan de rico. Mira. Ay, qué fascina. Me encanta. Vamos a ver aquí esta. Mira esto, pues, se llama IE, IA, IEL. IE, IA, IEL. Es el tres de copas. El tres de copas. Qué maravilla. Este tres de copas, ¿sabe lo que significa? Como estas son arcángeles del tarot, representan al tres de copas, que significa celebraciones. Celebraciones, mi querido cáncer, vienen para ti celebraciones. Hay alguna noticia de la cual te vas a enterar que te va a dar muchísima alegría, muchísimo beneplácito, muchísimas cosas. Mira, es el Dios de la mano derecha. El Dios de la mano derecha, ¿sabes? Aquí hay renovaciones, aquí hay influencias para el comercio, viajes y unos grandes descubrimientos. Oye, mira, para el comercio, para el trabajo, veo que estás, todo lo que te está saliendo realmente es para cuestiones quizás de trabajo, de nuevas profesiones o de movimientos, de comercio y, por supuesto, también de dinero, lógicamente, ¿no? Y mira, el número 22, búscalo en el Google, mira, búscalo en el Google y a ver qué otra información te puede estar suministrando este arcángel. Ok, vamos a ver entonces, dejo esta carta por aquí. Vamos a ver qué otra cosita nos quieren decir acá nuestros queridos y adorados arcanos mayores y menores. Vamos a ver, ya sabes, ¿no? Cualquier cosa, si eres, si no eres cáncer, pero tu ascendente es cáncer, también podrías estar aquí en esta lectura, ¿sí? Así que no te preocupes si tu ascendente es cáncer, también puedes tener una parte de esta lectura para contigo, si es que te resuena. Vamos a ver, vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas y vamos a ver el corte final. Hay alguien que siente que de verdad te ha perdido. Oye, mi querido cáncer, aquí también las cosas, hay cosas buenas, pero hay cosas que son un poquito, ¿no? Bueno, esta lectura que voy a hacer ahorita es para ver las próximas acciones y manifestaciones energéticas de esa personita especial, de esa personita de interés. ¿Qué hay? ¿Cuál es el amor o el desamor aquí en esta situación? ¿Qué está sintiendo esta persona? ¿Qué está pensando? Y ahorita lo que está pensando esta persona, y fíjate tú, que por cierto, mira, está, tiene poca fluidez, no está fluyendo como es, está descarriada, está descarrilada, no sabe para dónde va, se le salió la rueda, la carreta, como dicen, ¿no? Quedó encunetada la persona y está sintiendo definitivamente con este cuatro de pentáculos invertidos que sencillamente te ha perdido. Es una persona que le duele mucho su corazón y siente que no te tuvo, no te mantuvo, no te retuvo como pudo, no lo hizo como tenía que hacerlo. Y ahora está mirando las consecuencias, un alejamiento que hubo entre ustedes muy largo, muy pronunciado. Y ahora, ¿qué piensa? ¿Qué cree que va a conseguir esta persona? Lo que va a conseguir aquí quizás es el canto de los grillos, eso es todo lo que va a conseguir probablemente. Así que vamos a ver entonces, sacando tres cartas, tres cartas. Mira esto, mira esto, mira esto que te lo quiero decir y no te lo puedes perder. Esta persona está regresando cáncer, aquí está. Es una persona que ahora quiere con una energía quizás un poco pasiva, tranquila, una energía muy suave. Quiere entrar o buscar la manera de enviarte señales de amor, mensajes de amor. Quizás una llamada, quizás te manda un mensajito, quizás quiera de una manera u otra hacerte ver que todavía está allí, que todavía está en la conexión. Y lo más importante, lo que esta persona quiere realmente es, como decir, empezar un nuevo proyecto contigo. Está imaginándose en su mente y con ese fuego tan intenso que tiene esta persona para contigo, yo diría que podría ser perfectamente un Aries, aquí lo estoy viendo también, un Aries, un Leo o también puede ser un Sagitario que pueda estar acá. Yo también podría decir que puede ser Pisces, puede ser un mismo cáncer o un Scorpio que pueden estar aquí involucrados en esta lectura. Así que vaya, vaya, yo no sé si ya yo saqué letricas aquí, las voy a sacar, si las saqué ya, pues las vuelvo a sacar y vamos a ver qué nos dicen. Cinco, cinco que quiero tomar, vamos a ver aquí, cinco letritas. Y mira las letricas que hay por aquí, está la B pequeña, está la W, o sea, la V, vamos a decir, la R y la O. La O, la L, la V, la W y la R, por si te resuena, ¿ok? Solamente si te resuena. Ok, vamos entonces a ver y vamos a seguir viendo qué más pasa. Fíjate, es una persona que en verdad lo está pensando y lo tiene en su mente. Estás allí dándole vueltas a esa personita todo el tiempo. No sale tu imagen de su cabeza, de su mente, no sale esa idea, esa imagen. Mira, aquí estás sintiendo que la próxima vez que pase lo que vaya a pasar, no va a querer arriesgarse de nuevo. Quiere que la relación de ahora en adelante se dé como se tiene que dar. Yo no sé si fue culpa de esa persona realmente todo lo que pasó. Lo cierto es que vienen noticias bastante rápidas para contigo y mira a lo que viene. Definitivo, esta persona no se va a quedar. Mira, esta persona, ¿sabes qué? No va a estar con rodeos. Esta persona no va a estar con ningún rodeo. Dos y dos son cuatro. No me arriesgo más a dejarte perder. No me arriesgo más a una lejanía. Mira, ya está bueno. Voy a entrar otra vez a esta relación. Quiero entrar. Lógicamente, si tú quieres. Lógico. Eso, un momentico. Eso es si tú realmente quieres. Mira, cómo está esa persona realmente. Está, como decir, bastante triste, ¿no? Esa persona. El juicio le está hablando, pues, le está diciendo. Entonces, regrésate otra vez de donde estabas. Y vuelve y piensa y analiza muy bien la situación y ve a ver qué resultados o qué decisiones tomas definitivamente. Porque si es cierto, mira, aquí ha estado el luto, el luto de amor. Ya poco a poco se está recuperando. Ya esto tiene un rato que sucedió. Pero viene a darte una noticia, viene un mensaje, viene una llamada, viene que se presenta de repente ante ti en el trabajo, en tu casa, qué sé yo, intersecta contigo algo. Y definitivamente lo que quiere es esto. Este es su fin. Si tú preguntaras para qué viene, Carmen, a qué es que viene esta persona, viene otra vez a pedirte una nueva relación. Y mira lo que hay aquí, dos manos que se juntan. Entonces, ya esa persona, de verdad, con tanta tristeza, ya no aguanta más. Ya esta persona no aguanta más esa ausencia tuya. Y mira, tú lo que quieres realmente es volver a tener la felicidad en tu hogar. Sí o no, mi querido cáncer. Tú lo que quieres es, sea como sea, claro, sea como sea, no. Tampoco así, ¿verdad? Tampoco así. Pero sí quisieras tú que si esto volviese a darse, sea por la paz de la familia y que sea para bien. Y que tú lo que quieres es tener otra vez la familia reunida. Claro, mira todas las cosas que esta persona va a hacer. Y te lo digo, te lo voy a decir, no va a ser muy difícil. Porque pareciera ser que en el fondo tú estás esperando eso. Aquí se ve que las barricadas no están hechas. Aquí sencillamente esta persona está diciendo, no me voy a arriesgar más a volver a cometer un error del que se cometió. Ya bastante he sufrido. Aquí lo está diciendo esta persona. Bastante he sufrido yo con esta situación. Así que yo lo que quiero, aunque cáncer no me haya buscado, no me hable. Yo no sé cómo está cáncer. Pero yo lo que quiero es volver otra vez a reiniciar este amor. Y si es cierto, lo quiero hacer porque ya de verdad estoy como soltando cadenas. Ya estoy como entrando nuevamente a la confianza en mí mismo o en mí misma. Y ya estoy saliendo de este gran duelo. Con muchísima tristeza, pero quiero volver otra vez a intentarlo con cáncer. Y sí, mira, este es el veredicto del tarot y el veredicto del tarot me está hablando de este as de espadas. Aquí van a ver unas grandes conversaciones entre ustedes, un nuevo contacto, una nueva comunicación y una comunicación que quizás oye bien lo que te digo. Una llamada telefónica que te va a hacer esta persona y ustedes van a durar prácticamente más de una hora hablando. ¿Qué te parece? Más de una hora hablando por teléfono. Porque esta persona necesita hablarte de tantas cosas y no quiere soltar el teléfono sin tener la certeza de que de alguna manera u otra hay una oportunidad para esa persona. Tómalo pues, ahí sí que te lo digo. Vamos a ver ahora qué otra cosita te quieren decir las cartas acá. O sea, algún consejo que te quiera mandar tu ser interno, algún consejo que te quiera dar quizás tu personita especial o tus guías. A ver qué otra cosa te pueden decir o un mensaje. Sí, vamos a ver entonces qué será. Tomemos esta. Te quiero y tú lo sabes. Te está diciendo esta persona, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, bueno, es verdad, yo no quiero opinar acá, lógicamente, porque yo no estoy aquí para opinar ni mucho menos. Yo quiero, yo estoy aquí para decir lo que las cartas te quieren decir. Soy la traductora de lo que diga el tarot, ¿entiendes? Somos traductores los tarotistas, pero yo siento que en verdad aquí, de verdad, esta persona sí tiene todavía mucho amor. Una persona que por alguna razón se equivocó, pasó algo raro, lo que haya pasado. No sé lo que pudo haber ocurrido para que esta relación se perdiera. Pero esta es una relación en la que todavía esta persona mucho está pensando, mucho está sintiendo y mucho que va a ser por la relación otra vez, mi querido y adorado cáncer. Así que yo no, yo no podría, yo no lo pondría en duda. Yo no lo pondría en duda, honestamente. Yo lo dejaría como que probablemente sí, ¿ok? Hay muchas probabilidades. No será para todos, quizás. Y vamos a ver aquí una carta, a ver qué otra cosa me dicen, a ver si no es para todos. Vamos a ver aquí, se cayó esta carta. Y dice, atracción. Y dice, amor romántico. Tú atraes el amor romántico y los momentos felices se vuelven locos con esta atracción. Así que sí, hay esa atracción, todavía la hay, todavía existe esa atracción entre ustedes. Así que, ¿qué más te puedo yo decir, mi querido y adorado cáncer? Es cuestión de tomarlo con calma, de ver realmente hasta dónde. Eso sí, fíjate bien cuál es la actitud de la persona, cómo está llegando. Por lo que puedo ver acá, por lo que puedo ver acá. Y esto me lo constata realmente el corte, o decir, la carta final. Esta carta viene siendo, yo quisiera como ponerla a expresar bien. Pero esta carta viene siendo como el veredicto del tarot. Lo que realmente, en dos palabras o en tres, va a suceder ya para el futuro. ¿Me estás entendiendo? Como decir, el veredicto es plácata, tal cosa. Porque aquí puede estar todo muy bonito, muy lindo. Pero si aquí no sale un buen veredicto, quiere decir que hay problemas, que van a haber barricadas, que se van a presentar problemas en el camino, que las energías, bla, bla. Pero aquí me lo están diciendo que esto está más directo. Esto está más clarito que el agua potable. Y más fácil que un tiro al piso. Yo que te lo digo, las lecturas están muy, pero muy buenas, muy acordadas. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero mucho. Y, por favor, cuídate mucho. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye, bye.